Para, 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 para. ¿Oy qué? ¿Qué? ¿Oy qué? ¿Qué? ¿Qué? One, two, one, two. Me dicen gabancho. Mi apellido tiene mucho flow despacho. Las ideas y con la imaginación te engancho. La cuestión, I'm ready for the action. Mi tropeira me explota el beat. La hoja nerviosa que espera algo de mí. Pues el micrófono se siente bien. Cuando me acerco de mí se enamoró. Ellos me dicen que estoy loco. ¿Qué tienes para tanto? ¿Qué mierda del canto? ¿Estás exagerando? Estoy recontra loco. Y shala porque de pasión no sabes ni un carajo. Disfruto lo que hago porque amo hacerlo. Si no sientes lo que yo, no puedes entenderlo. No puedes tocar ni verlo ni olerlo. Solo sentirlo, oírlo y dejar que el ritmo afloje tus pernos. Las de seis mil horas dedicadas a este mecanismo. Y en cada paráfano una historia contada. Pudra días si piensas que a mí no me sirve de nada. Hoy ya te doy cachetadas con lo que tanto me hablaba. Habit pan ya llegó. Avisa a tu brother, dile que ya pasó. Dile que el boomback no murió. Se estaba preparando. Everybody put your friends up. Yo. Pan ya llegó. Avisa a tu brother, dile que ya pasó. Dile que el boomback no murió. Se estaba preparando. Everybody put your friends up. Yo. Habla me dice en Beira. Amiga Pancho. También canto. Habla bien. Hablo bien. En tu gato se puede armar un estudio. ¿Por qué no? Con el chino nos ingeniamos. Le dije cómo se agravamos y lo intentamos. Te pongo la gato y tú la máquina y la magia la inventamos. Votamos a los hipócritas y aquí estamos. Yeah. Andando con lo mismo de siempre. Con los falsos ni en diciembre. Pues en vida se siente. Pero no nos incomoda que se joda. Rebote si vienen a conversar. Así sonrientemente. Yo. ¿Por qué no nos hacemos falta? Y entendemos que alardeas de algo que te hace falta. Rata de cuatro patas. Deben llamarte. Y no te quejes porque ese nombre te lo ganaste. Habit pan ya llegó. Avisa a tu brother, dile que ya pasó. Dile que el boomback no murió. Se estaba preparando. Everybody put your friends up. Yo. Pan ya llegó. Avisa a tu brother, dile que ya pasó. Dile que el boomback no murió. Se estaba preparando. Yo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!